Amigos nuestros, bueno pues queremos decirle que vamos a iniciar labores Tenemos poco tiempo, tenemos bastantes hermanos sonideros por delante Y bueno pues damas y caballeros saludamos A tocha la banda que ya nos acompaña licenciados Así iniciamos una cumbia y apagó El ritmo que suena Amigos nuestros, bueno pues damas y caballeros así iniciamos Con los temas de antaño amigo Pache, Eddy Rejo El marquito produjo Toda la banda Sale El ritmo que suena Esta noche Virgen de Guadalupe Estilo Rejo La que salopa Voy a crecer Toda la bandota Nunca va a desaparecer En oro Todo lo Todo lo La, 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 la Cabieso Siento seis Angelito Ese morga Peca El mismo Mokis El Guay de Cherry Cargo y Trolo Ese bicho Esta noche Un saludo Un saludo Espec De regreso Llegó de este slipper El tímido Alvin Pinky Tóxico Esta noche Llegaron los padrinos Y padrinas De la cumbia Ese crucito Tóxico 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 Esa noche Vamos a vivir Tiene para todas Felicidades Hernández Vamos a hablando Policía de Iguanita Jota Ese Cizarín Jimmy Récord Y mi Esteban Hay que Felicidades Martín Llegados los padrinos De la cumbia Papá Sale Esa noche Travieso Té dedo con tequila Barrio Centro Centro Seis El blanco Blanco y negro Mi rosario Travieso Siempre maldito Barrio Travieso Representando Ese charro Fruta, chino Gasper, gelito Ese te su pluma Una cumbia Ya pagó Con rico Vicente Fernández Sin dinero Sin dinero Siempre mando Mis saludos Siempre lo primero Los travieso Salta Salta Barrio Centro Solito Gato La sombra Es que 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 es Todo en la bandota Unido británico Chula Melodía Sabroso Guatepeque Guido Cantos presentes Desmadrosos Gasper Tremendos De este sniper Tímido Tóxico Gasper Albi Drácula Cobran Piqui Rato Esas noches Ayer andamos Y para Les pitamos Somos traviesos Y toquitos De guerra Salen Llegaron Todos los Transviesos Máscara Perro Campo Geiri Callesota Pintan La bella Siempre Con La cumbia Esa noche Estoy representando Con orgullo Locos Mieros Saca Pesco Niños malos El Tremendo Negros Locos Rockerito Mix Locos Jordi Negros Payasines Junior Cabanito Negros 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 Niñas malas Kimberly Matita Cholita Chale 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 Con el cumbia El ritmo Que suena Esa noche Con el famoso cruce Radio Grifo 207 Como Casper Angelito Esa noche Suave Tres caminos Tres caminos Tres caminos Nos rimpamos Tres caminos Aquí llegamos Turu Sureñote Turu Sureñote La trece A respetar el famoso Niño rey de Cholito Sureñito Sale con sabor Donde lo hacen es exclusiva Mayor imparable Morales Phoenix Mindy Reco Salve Scrapi David Big Paz Dani Kevin Toda la nueva era Uno Dos Y Tres 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 Javier Sote 106 Del barrio Cruce Que presenta el maldito Grafite Esquipe triste Jaime Swayley Aurelio Licenciado Así nada más El primer tema De la noche Donde saludamos Bueno pues a toda la banda Que hoy Poco a poquito Bueno pues nos están Sintonizando Damas y caballeros Amigos nuestros Seguimos adelante Música